El comandante en jefe del ejército chileno, el general Ricardo Martínez, inculpado en una investigación judicial sobre fraudes en la institución castrense, renunció a su cargo a solo una semana de la fecha en que debía entregar la comandancia a su sucesor y ante la decisión de la jueza Romy Rutherford de interrogarlo. Ante la posibilidad de un procesamiento y un eventual arresto, Martínez decidió finalmente abandonar anticipadamente su puesto, el mismo que ocupó el dictador Augusto Pinochet entre 1973 y 1998 y que tiene a tres de sus cuatro sucesores procesados, Oscar Izurieta, entre 2006 y 2010, Juan Miguel Fuente Alba, 2010-2014 y Humberto Oviedo, 2014-2018. El general Izurieta, arrestado desde el pasado 14 de febrero por malversación y falsedad de documento militar, reconoció ante la jueza el desvío de gastos reservados para financiar a la familia de Pinochet, muerto en 2006 y cuya viuda falleció en diciembre pasado. La jueza Rutherford debía interrogar a Martínez por 15 viajes sospechosos al extranjero, algunos con su esposa, pese a que fueron pagados con dinero público. El general prefirió dar un paso al costado antes de tiempo, presentando su renuncia al presidente Sebastián Piñera, que deja la presidencia el 11 de marzo. Martínez finalmente no declaró. Su abogado presentó un recurso de apelación para demorar el interrogatorio. La jueza Rutherford investiga el caso fraude en el ejército desde 2017. Desarrolló más de 40 líneas de investigación, pero son dos las que han provocado una serie de procesamientos por el mal uso de los recursos de la institución. Una de las investigaciones es sobre la malversación de dinero destinado a áreas de seguridad e inteligencia usadas en pagar el alto nivel de vida de los comandantes en jefe del ejército. Casas, autos, joyas, regalos. Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre cómo afectará el caso al nuevo comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, quien aparece mencionado en reportes policiales de la investigación. Iturriaga, que asumirá en una semana en paralelo al gobierno de Gabriel Boric se hizo conocido ante la opinión pública chilena durante el estallido social de 2019, cuando el presidente Piñera aseguró que Chile estaba en guerra contra un enemigo poderoso y el general, que era jefe de la defensa nacional de la capital, lo contradijo.